Hola amigos, bienvenido a este nuevo episodio de Tomigo Urólogo. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para las féminas. Vamos a hablar sobre las infecciones urinarias recurrentes. Vamos a ver 10 consejos que nos pueden ayudar a prevenirlas. Sin más preámbulos, ¡vamos! 10 consejos para prevenir las infecciones urinarias Las infecciones urinarias, también llamadas cistitis, son uno de los motivos de consulta más frecuentes de mi práctica diaria, sobre todo cuando se hacen recurrentes. Esto significa que la paciente presenta más de 3 episodios de cistitis al año o 2 en 6 meses. Simplificando la clasificación, debemos distinguir entre las pacientes pre- y posmenopáusicas porque la etiología puede diferir. Lo importante es hacer una buena evaluación urológica, tratarlo del germen causal, dar recomendaciones sobre hábitos y estilo de vida que pueden ayudar a prevenir futuras recaídas de la paciente. Consejo número 1. Ingiere abundantes líquidos. Esta es una de las recomendaciones más importantes que impartimos. Se sugiere que se deben de beber al menos 2 litros de agua a lo largo del día, hasta conseguir una diuresis adecuada. Un tip que les doy es tomar sorbos de agua, infusiones, jugos o zumos, hasta lograr una orina que sea muy clara, casi transparente. Esto significa que hay una buena diuresis y estamos limpiando el tracto urinario. Consejo número 2. Evita el estreñimiento. El estreñimiento debe ser tratado en todos los casos de infecciones urinarias, ya que es uno de los principales problemas asociados a las infecciones. Se sugiere iniciar consumo de fibra natural hasta lograr el ablandamiento de las heces. Consejo número 3. Evita la retención de orina. Nunca debes aguantar las ganas de orinar. Lo importante es crear la rutina de vaciar la vejiga, orinar cada 3 a 4 horas, tengas o no tengas ganas de hacer pipí. Una vejiga vacía es menos susceptible al crecimiento bacteriano. Cuarto consejo. Recuerda vaciar la vejiga antes y después. Muchas de mis pacientes se quejan que sus cistitis están íntimamente relacionadas con el coito. Prefieren infecciones frecuentes después de sus relaciones sexuales. Se ha podido determinar que, vaciando la vejiga antes y después del acto sexual, disminuye sustancialmente el riesgo de cistitis. Otro consejo. Evita los espermicidas, los cuales también contribuyen a la apreciación de la cistitis. Mantén una correcta higiene íntima. Este es un consejo que todas las madres les enseñan a sus hijas. Lo importante es mantener una dirección adecuada al momento de limpiarte. Delante hacia atrás. La idea es evitar el arrastre de las bacterias al área periuretral. Llegamos al consejo número 6. Usa un jabón de pH neutro. Un jabón de pH neutro es menos abrasivo y produce menos irritación. Recuerda que duchar antes de tener relaciones también ayuda a evitar las infecciones. Consejo número 7. Recambia el pañal cada 3 a 4 horas. En los adultos mayores o en aquellos que requieren el uso de pañales, es importante su recambio frecuente. Los pañales se comportan como grandes centros de cultivo y proliferación de bacterias. Usa ropa interior de algodón. El algodón reporta menos tasas de cistitis que las fibras sintéticas. También debes evitar prendas muy apretadas, ajustadas. El calor y la humedad que esto produce favorecen el crecimiento de patógenos. El recambio de los tampones cada 3 a 4 horas es algo que sugerimos hoy en día. El uso de los tampas de los tampones siempre ha sido controvertido. Lo que sí se ha podido demostrar es que cuando se hace un recambio cada 3 a 4 horas de estos tampones, tienen menos infecciones que las pacientes que permanecen largos periodos de tiempo con las toallas sanitarias. Las copas menstruales aparentemente están dando buenos resultados. Y como último consejo, quiero decirles que consulta a un urológo. Usar regularmente cranberry arándino rojo no requiere de prescripción facultativa, pero si lo estás usando regularmente y frecuentemente es porque algo está sucediendo. El urológo podrá ayudarte a definir si debes iniciar un régimen con inmunoterapia, antibióticos en dosis profilácticas, incluso el uso de hormonas tópicas en vagina para mejorar todo el crecimiento de la piel y evitar que podamos tener las barreras de protección que se hayan disminuido, poder restablecer todo este epitelio sano. Recuerda, no es normal ni parte de la feminidad tener infecciones a repetición. Esto se puede prevenir y un buen urológo puede controlarlo. Estimados amigos, si les ha gustado este video, no duden en darle al botón de suscribirse y a la campanita para estar informados sobre la aparición de mis nuevos videos. Se les aprecia mucho. Chau.